¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con nuestra sección de opiniones por marcas y el día de hoy hablaremos sobre los productos que Seat tiene a la venta en México. Esto es Motoren, acompáñanos. Seat es una filial del grupo Volkswagen que comenzó oficialmente sus operaciones en México en el año 2001. Desde entonces se ha caracterizado por ofrecer productos con enfoque juvenil, a diferencia de Volkswagen, marca con la que comparte gran parte de sus componentes como plataformas y elementos mecánicos, ganando un respetable porcentaje de consumidores al ofrecer una buena relación costo-beneficio, a pesar de que su oferta de productos no es muy amplia en México. Arrancamos con el Seat Ibiza, el producto más accesible de la marca. Este modelo se encuentra en su quinta generación vigente desde finales del 2017. Como modelo 2020 podemos adquirirlo desde $251,600 pesos en su versión reference con caja manual hasta $336,800 pesos en la versión FR que solo se ofrece con caja manual. Sin dudar te podemos decir que este vehículo es una de las mejores opciones a compra dentro del segmento de los hatchbacks subcompactos. Ofrece un buen equilibrio entre apartados como es la seguridad, el equipamiento entre sus diferentes versiones, la habitabilidad, calidad, manejo y consumos de combustible, por lo que la relación costo-beneficio es de las mejores. En materia de seguridad está construido sobre la misma plataforma en la que se basan todos los productos de la marca actualmente en nuestro país, que es la MQB, haciendo uso de la variante Acero, plataforma que comparte con el Volkswagen Polo Europeo, la cual ha presentado gran rigidez estructural. De serie equipa 6 bolsas de aire, frenos de disco en las 4 ruedas, sistema de frenos antibloqueo y control electrónico de estabilidad. Elementos que le otorgan muy buenas calificaciones en pruebas de impactos, por lo que es uno de los vehículos más seguros del segmento. El equipamiento funcional también es muy bueno. Desde la primera versión podemos encontrar un buen sistema de infoentretenimiento, aunque la conectividad Android Auto y Apple CarPlay se ofrecen a partir de la segunda versión. Así, hasta la última versión encontramos un producto con alto nivel de equipamiento, con faros full LED, cuadro de instrumentos completamente digital, cargador por inducción, iluminación ambiental, techo celular corredizo, entre otras amenidades. La habitabilidad también es de las mejores. Sin problema pueden viajar 4 adultos en recorridos de carretera con buen volumen en la cajuela para equipaje. Si bien la mecánica es promedio, el desempeño no defrauda para manejo en ciudad, aunque en carretera se deben anticipar varias maniobras. En este momento solo se ofrece 4 cilindros de 1.6 litros con 110 caballos de potencia y dependiendo tus hábitos de manejo, puedes estar rondando entre los 10 y 13 kilómetros por litro de consumo dentro de las ciudades. Te invitamos a ver el video completo en la prueba de manejo que hicimos hace unos meses. Podemos recomendarte este vehículo a compra en cualquier versión de equipamiento que no choquen rangos de precios con algún hatchback compacto. En este caso los compactos serán una mejor compra. Como alternativas también pueden resultar interesantes el Suzuki Swift y el Mazda 2. El EON es el vehículo más longevo que podemos encontrar en este momento en los concesionarios. La tercera generación comenzó a venderse en el año 2014 y se espera que a finales de este mismo año sea lanzada la cuarta generación como modelo 2021. A pesar de ser el vehículo con más años dentro de su segmento, sigue siendo competitivo. Esto lo logra principalmente por el apartado mecánico, nivel de equipamiento y precios competitivos. Como modelo 2020 podemos encontrarlo desde 341 mil pesos hasta 415 mil 200 pesos sin contar la versión Cupra. Este producto comparte plataforma y componentes mecánicos con el Volkswagen Golf y el Audi A3. Haciendo uso de la plataforma que previamente te mencionamos usan todos los vehículos de SEAT en este momento y en sus dos versiones el motor 1.4 TSI con 150 caballos de potencia. Puede estar acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades o a una DSG de 7 cambios. En este segmento ya encontramos muy buenas prestaciones para salir a carretera y buena habitabilidad para transportar hasta a 5 adultos. Con única excepción del Mazda 3, vehículo que tiene el menor espacio para la segunda fila y para la cajuela. En la seguridad ningún producto del segmento fallará. Con este león encontramos 6 bolsas de aire y todos los asistentes electrónicos. Finalizando con el nivel de equipamiento, se sigue manteniendo competitivo con todos los productos del segmento. Buen sistema de infoentretenimiento, puertos de carga, ayudas de estacionamiento, buena tecnología de iluminación y amenidades al interior. Aunque sigue siendo una buena relación costo-beneficio, debes de ser consciente que ya no falta mucho para que llegue su nueva generación. Quizá lo mejor sea esperar algunos meses para que en ese momento volvamos a evaluar cuál será la mejor compra dentro del segmento. La Arona es otro producto que también resulta competitivo dentro de su segmento, los SUVs subcompactos. En ese segmento la oferta de vehículos es muy amplia y con esta Arona podemos destacar el alto nivel de equipamiento. Como modelo 2020 podemos encontrarla desde $323,500 pesos hasta $380,800 pesos, rango de precios que es inferior a varios productos rivales. Con esta Arona encontramos un nivel de seguridad completo, 6 bolsas de aire y todos los asistentes electrónicos de serie. La habitabilidad es muy buena para 4 pasajeros adultos. El equipamiento funcional también es de los mejores a partir de la segunda versión de equipamiento, ya que puede equipar una pantalla táctil de 8 pulgadas, cámara y sensores de estacionamiento, faros full LED, puertos de carga y cargador por inducción, además de iluminación ambiental, entre otras amenidades. Por el precio de la versión más equipada, claro que resulta interesante a compra. El único punto que la podrá dejar rezagada es el de la mecánica, ya que en todas las versiones se ofrece con el mismo motor de aspiración natural del Ibiza, compitiendo contra productos de Suzuki con motorizaciones turbo cargadas que entregan más potencia y mejores consumos de combustible. Pero podrías preferir el mejor nivel de equipamiento de Arona y mejor calidad general. La Ateca fue un vehículo que a pesar de ofrecer apartados interesantes, quedaba rezagada frente a las prestaciones y sobre todo habitabilidad que ofrecían muchos otros SUVs compactos. El día de hoy ya encontramos un nuevo subsegmento de SUVs compactos que compiten con dimensiones más contenidas, pero no dejan de lado las buenas motorizaciones y buen nivel de equipamiento. La Ateca es uno de los productos más interesantes frente a la Mazda CX-30, la Mitsubishi Eclipse Cross y la versión turbo de la Kia Celtos. Como modelo 2020 podemos encontrarla desde 457 mil 500 pesos hasta 526 mil 600 pesos. Nunca está de más remarcar que la seguridad es completa con este vehículo. De serie ofrece 7 bolsas de aire y un paquete de asistentes electrónicos completo donde destaca el autoblocante electrónico. La habitabilidad también es muy buena dentro de este subsegmento, pudiendo viajar hasta 5 adultos con equipaje sin ningún problema. El apartado mecánico es otro de los puntos sobresalientes, ya que todas las versiones cuentan con tracción en las 4 ruedas, modos de manejo con prestaciones fuera del camino y nieve, y este es otro producto que hace uso del conocido motor 1.4 TSI con 150 caballos de potencia, pero en esta ocasión está acoplado a una transmisión automática de 8 cambios. Sin duda un vehículo que debemos de considerar frente a sus rivales. El producto más reciente de la firma española es la SEAT Tarraco, una SUV de 3 filas de asientos capaz de transportar hasta 7 pasajeros. El nivel de seguridad claro que es completo. También hace uso de la plataforma MQB. Equipa 7 bolsas de aire, todos los asistentes electrónicos y agrega control cursero adaptativo. Destaca en el equipamiento funcional por ofrecer faros full LED, cámara 360 grados, mesas plegables para la segunda fila de asientos, aire acondicionado de 3 zonas, sistema de audio firmado por Beats Studio, panel de instrumentos digital, cargador por inducción, iluminación ambiental, entre otras amenidades. Como modelo 2020, esta Tarraco se vende en dos versiones de equipamiento. Su precio es más alto que otros de sus rivales como Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander o Volkswagen Tiguan. Todo es claro con 3 filas de asientos. Aunque considerando el tren motriz y nivel de equipamiento, esta Tarraco justifica su rango de precios, a pesar de que ha sido criticado el hecho de seguir poniendo el 1.4 litros turbo cargado en un SUV con mayores dimensiones. ¿Resulta la mejor relación costo-beneficio? Difícilmente asegurarlo, pero sin duda una buena opción a compra. Y finalizamos este video con la división y naciente marca Cupra. Seat eligió la Ciudad de México para tener el primer concesionario de Cupra. Ahí podemos encontrar a León que al seguir siendo la tercera generación, mantiene los logos de Seat. Este producto se ofrece en dos versiones, la tradicional con un precio de 535 mil pesos y la edición especial de despedida 604 mil 900 pesos. Las diferencias son simplemente estéticas. Ambas versiones hacen uso del motor de 2 litros turbo cargado que entrega 290 caballos de potencia, acoplado a una transmisión de doble embrague de 6 cambios, además de tener una suspensión deportiva que mejore el comportamiento dinámico del vehículo. El equipamiento es prácticamente el mismo al León FR, agregando un cuadro de instrumentos digital y una cámara de visión trasera en la edición especial. En el exterior equipa rines de 19 pulgadas y una doble salida de escape cromada. Estamos a algunos meses de que también llegue la nueva generación de este León Cupra, quizá llegue a finales de este mismo año o a principios del próximo. ¿Vale la pena comprarlo en este momento? Por el precio podría seguir siendo interesante. Sin duda la nueva generación llegará con un incremento considerable, además de que la edición especial podría convertirse en un producto codiciado entre los fanáticos del producto. Así cerramos con la Cupra Teca. Este es el primer producto de nuestro país en hacer uso de los logos de Cupra y de alguna forma separarse de Seat. La única versión se ofrece por $725,300 pesos. Es un producto full equipo, acabados de buena calidad y una mecánica explosiva. Hace uso del mismo motor de León Cupra, pero dirigiendo esta potencia a las cuatro ruedas. Aquí ya no podemos criticar la relación costo-beneficio, ya que es un producto pasional, pero sin duda pocos vehículos ofrecerán este manejo dentro del rango de precios. Podríamos decirte que todos los productos de Seat son interesantes a compra por la buena relación costo-beneficio, ya que ofrecen un nivel de equipamiento superior a la mayor parte de sus rivales con un precio competitivo, siendo equilibrados en apartados como la mecánica, habitabilidad y calidad general, así como ofrecer productos con enfoque pasional a un precio llamativo. ¿Cuál de todos estos vehículos comprarías tú? Déjalo en los comentarios. Te invitamos a ver los demás videos que hemos compartido sobre opiniones por marca. ¿Con qué marca te gustaría que continuáramos? Publicaremos este análisis dentro de dos semanas. Y no olvides que te compartiremos nuevos videos todos los martes, jueves, sábados y domingos. Y nos vemos muy pronto, tras el volante de otro vehículo. ¡Gracias!